Hoy estamos en comunicación con Carlos Duarte, desde el norte cordobés, Villa María del Río Seco. Muy buenas tardes, muy buenos días. Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, gracias por la invitación, gracias por permitirnos contar cómo venimos pasando este tiempo difícil que nos ha tocado al músico. Pero nada, siempre tratando de ponerla mejor, sabemos que prontito vamos a encontrarnos, pronto vamos a salir y esto es una lucha que la tenemos que sacar entre todos. Así que nada, es un ir y venir de nosotros nos acomodamos siempre. Los músicos estamos acostumbrados a acomodarnos a las situaciones. Bueno, agradecerte a vos, por favor, por tu espacio. Sé que estamos trabajando a full en estos tiempos de pandemia. Y comentanos un poquito, ¿cómo vienen trabajando, Carlos? Bien, bien. Estuvimos, bueno, estuve componiendo mucho. Estas cuestiones te hacen también repensar muchas cosas, organizarte y componer está bueno para poder tener una salida, digamos, sobre todo espiritual, ¿no? Así que, nada, bueno, y ahora hicimos dos steaming, uno en julio y otro en septiembre. Y ahora estamos trabajando en una canción nueva, en un video, que bueno, vamos a tenerlo invitado al querido amigo Fabricio Rodríguez. Así que, nada, bueno, estamos haciendo una canción nueva con él y la estamos grabando justo en este momento. Pero bueno, contento porque te da la posibilidad de poder hacer estas cosas que ponerle, cuando venís con un trajín de show, de gira, por ahí te ata a algunas cuestiones de agenda, ¿no? Así que, estamos contentos, estamos felices porque, bueno, también podemos sacar, seguir sacando los temas del disco nuevo, de Coplas del Norte. Así que, nada, eso es una satisfacción que también la tenemos que disfrutar. Es algo muy importante, que a través de esta situación estén inaugurando mucho. Ahora, qué bueno eso de los streaming, bueno, y esto con Fabricio Rodríguez también es algo muy importante. ¿Cómo crees que está la situación de los artistas independientes? Siempre, siempre nos damos vuelta, como te dije recién. Nosotros tratamos de generar nuestros shows, somos nuestros productores, somos nuestros vendedores de discos. Nosotros no tenemos una compañía que nos ampare, o que nos avale, o que nos guíe en cuanto a ventas, a cuanto a una, a ver, por decirte, a promociones masivas, digamos. Pero, bueno, tratamos de generar, de hecho, nosotros hace muchos años que venimos con nuestra peña, la peña de los Duartes. La tratamos de llevar a distintos rincones de nuestro país, y generar, generar trabajo para nosotros, y espacio, y trabajo para los compañeros que están dando vuelta en la zona, en el lugar, ya sea Santiago del Estero, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba Capital, el interior. Así que, tratamos de generar siempre, estamos en la actividad y estamos activos, de hecho los streaming te sirven para estar activos, no te sirven para hacer plata. A no ser que, no sé, que sea Maluma, o artistas, así que, que vendan tickets de estos tipos, ¿no? La gente, la gente te quiere, la gente que nos sigue a nosotros, o que nos escucha, o que, o que disfruta de nuestra música, te quiere ver en vivo, quiere bailar, porque están acostumbrados. Las peñas nuestras son muy bailables, son familiares, donde se come una buena empanada, donde se disfruta de un amigo, del abrazo, de bailar, desde una yacarera hasta una tarantela, así que, pasa por distintos ritmos y por distintas situaciones de alegría, ¿no? Carlos, ¿qué crees que le falta de la música popular al futuro? Canciones. Hoy, nosotros creo que somos un claro ejemplo, hay muchos, muchos artistas nuevos, y espacios, y espacios para los artistas nuevos. Me parece que, por eso se siguen cantando, más allá de que son canciones fantásticas, es claro ejemplo, bueno, es claro ejemplo, gracias a Dios, me lo toca vivir también de muy cerca, que son los marcelos santiagueños, vienen cantando sus canciones hace 60 años, y hace 60 años eran hermosas, y hoy son más hermosas, y las disfrutamos desde siempre, ¿no? Y bueno, yo creo que fueron y serán los grandes exponentes y los grandes, a ver, reproductores de canciones, ¿no? Son una máquina de hacer canciones hermosas. Y yo creo que le está faltando también un mensaje, un mensaje a cada artista para que nos quede, nos quede a nosotros como músicos, y a la gente como, bueno, como espectadores, ¿no? Y los espacios, hay muy pocos espacios para los artistas nuevos. Carlos, si vemos artistas y los ingredientes, venimos pasando hace muchísimos años malos momentos, pero una de las primeras medidas tomadas por el expresidente Mauricio Macri fue eliminar el Ministerio de Cultura. ¿Cómo ves esa medida? Y bueno, pero, a ver, nosotros, ellos se van y nosotros quedamos, los que generamos cultura somos los músicos, los políticos pasan, cuatro años, y los artistas siguen quedando. Bueno, no, digamos, siempre, yo creo que nosotros tenemos que alzar la bandera de la cultura y estas cosas nos tienen que hacer más fuertes. Yo creo que hay gobiernos que tratan de matar a la cultura y que, de hecho, no teniendo educación, no teniendo educación en los barrios, en los pueblos, una buena educación, una buena salud, ya es maltratar a la cultura también de los pueblos, ¿no? Y eso pasó, digamos, pasó con este gobierno y, nada, tenemos que remontarla nosotros como lo hemos hecho siempre y no darle pelota a las cuestiones políticas que sabemos que son, digamos, malas acciones, además. Carlos, sería una temporada 2021, que ya a esta altura estaríamos pensando dónde iríamos, qué planificando, qué vamos a hacer, cómo vamos a trabajar. ¿Cómo crees que va a ser evaluada? Y la charlamos, así como la estamos charlando nosotros, todos los días con los compañeros, con gente, con amigos, con productores, con intendentes, con... Va a ser una carnicería, como dicen. Como decís vos, nosotros a esta altura ya teníamos planeado y más o menos armada una agenda de gira de verano y hoy no tenemos nada. Hoy no es eso. Yo creo que, como lo digo siempre, los dos festivales que van a dar el puntapié inicial a todos los festivales de la Argentina, sobre todo Córdoba, que tiene muchos festivales, el Norte, van a ser Cosquín y Jesús María, hasta que ellos, que son los padres de los festivales, hasta que ellos no den el ok y no decían qué hacer, los otros festivales no van a poder hacer nada, porque el protocolo lo van a manejar los grandes festivales. Bueno, Carlos, agradecerte por tu espacio, por este grato momento. Te vamos a comprometer públicamente, cuando todo esto pase, te vengas con los duertes a visitarnos la General Real. Y ya, aquí te vamos a recibir muy bien. Pero va a ser un placer, va a ser un placer. No, el agradecido, como te dije al principio, soy yo. Muchas gracias por el espacio. Nos pueden seguir en las páginas de Instagram, los Duarte Ok. En Facebook, los Duarte de Música Criolla. En YouTube, los Duarte de Música Criolla también. Así que, nada, agradecerte. Y ojalá nos veamos pronto. Ojalá este abrazo que nos tenemos ganas de dar todo sea prontito. Ojalá sea Cosquín, así nos podamos encontrar todos los argentinos, los músicos y el mundo entero en Cosquín. Y Jesús María también, porque es un festival importante para la música popular argentina. Bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y esperamos desde este medio tu material de los Duarte para difundir en los programas. Sí, claro, claro. Ya te va a llegar el tema nuevo y te van a llegar todas las canciones del Duarte. De hecho, lo pueden bajar por Spotify al disco anterior, Soy del Norte Cordobés. Y dos canciones nuevas del disco Coplas del Norte. Una canción que se llama Me Voy Niña Mía, donde han grabado de invitados los Coplanacu. Y Coplas del Norte, que es una chacarera que me pertenece también. Bueno, Carlos, te mando un gran abrazo. Ha sido un placer charlar con vos. Adiós, adiós. 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 Adiós.